Ya está el camión de Programa Seguridad Ciudadana en nuestra ciudad. Nosotros vamos a compartir una nota con Verónica, que ella es la encargada de brindar las charlas, charlas-debates en los distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad, sobre bullying, sobre grooming. Vamos a conversar con ella, que nos cuenta cómo se está trabajando en La Madrid. Bueno, Verónica, buen día. Te damos la bienvenida a La Madrid. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Gracias por el recibimiento. Bueno, vos sos la persona que está encargada de los talleres que se están dictando en las distintas escuelas del partido. Contame, y estamos arriba del tráiler, contame cuál es el motivo de esta venida a La Madrid. Genial. Bueno, yo soy una de las talleristas, sí, somos un grupo que hemos venido con el programa Construir Seguridad Ciudadana, que por órdenes, obviamente, del Ministro de Seguridad, el doctor Aníbal Fernández y la secretaria, Mercedes Lajeudiosa. Así que estamos con este proyecto yendo a diferentes lugares. En este momento también hay un equipo que está en Salta, ¿sí? Y hoy nos toca a nosotros estar también acá. Hemos traído el multiagencial, que es el tráiler que se encuentra aquí en la plaza, donde se puede encontrar ANSES, STAPAMI, sí, hay médicos también que están atendiendo. Y nosotros lo que traemos también es el programa Remediar, ¿sí? Que pueden venir y retirar medicamentos con receta, obviamente. Bien. Y estuvimos dando talleres hoy a la mañana en la escuela agraria y en otro colegio, ¿sí? Estuvimos hablando de bullying, de grooming, de noviazgos violentos, ¿sí? Que son las problemáticas que hoy encontramos en la sociedad, ¿sí? Y que se da mucho en los jóvenes y en los niños. Entonces, a pedido, obviamente, de quienes nos invitó aquí de La Madrid, hemos traído este tipo de talleres, ¿sí? Y nos encontramos que realmente es necesario darle herramientas a los adolescentes y a los niños para poder saber diferenciar este tipo de problemáticas. Y si alguno está sufriendo de este tipo de violencia, poder hablarlo, poder expresarlo, sí, y poder recibir ayuda también. Has notado en estas charlas, las poquitas que has dado hasta ahora, el interés de los chicos es una charla de debate, ¿pueden preguntar? Sí, ellos participan, es bueno que estén las autoridades, de la escuela para que ellos puedan escuchar, porque a veces por ahí no se animan a hablar o también van y lo hablan, pero queda como ahí, ¿no? Es lo que ellos también muchas veces expresan. Entonces, que estén las autoridades es importante, porque esto es un conjunto de autoridades cuando surge dentro de la escuela esta problemática para poder trabajar junto con los padres, los chicos y la escuela. Y realmente muy participativos, han preguntado, se han también, han expuesto lo que les pasa y la idea es que ellos puedan de ahora en más empezar a resolver, ¿sí? Empezar a resolver, tener una herramienta para poder resolver este tipo de situaciones y no ser parte, porque a veces no nos damos cuenta, pero somos parte del grupo, ¿sí? Que hace bullying también. Bueno, están hoy y mañana, digo, las charlas se hacen, como decíamos, los distintos establecimientos, pero el tráiler queda aquí en la plaza, ¿se puede visitar en qué horario? Estamos a partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Hasta las 17 horas con el tráiler acá. Y nosotros, con mis compañeras, vamos y damos los talleres en las escuelas y también mañana vamos a estar dando prevención de violencia en adultos mayores en un... En un... Geriátrico. En un hogar. En un hogar, es verdad, en un hogar, no me salía. No, porque a veces también vamos a un comedor o algo, entonces... Pero también, los diferentes tipos de talleres que nosotros traemos con este programa es resolución de conflictos, noviazgos violentos, violencia en adultos mayores, o sea, para que conforme a las necesidades que tienen quienes nos convocan podamos nosotros generar una herramienta, más que nada, ¿no? Y, por sobre todas las cosas, concientizar de que a veces estamos sufriendo este tipo de violencia y no nos animamos a hablar, a contar, o no sabemos a quién recurrir. Entonces es bueno poder darles herramientas. Y en la adolescencia, por ahí, se cree que no hay solución para el problema que tengo. Tal cual. Y esto lleva también muchas veces a generar jóvenes que se cortan, que se suicidan, que no sabemos qué les pasa, y es porque también a veces los adultos tenemos que aprender en realidad a escuchar, ¿sí? Y no solamente oír, sino escuchar y poder ayudarlos. Porque hoy más que nunca necesitan, ¿sí? De que nosotros los adultos empecemos a ayudar, ¿sí? Ayudar, no a juzgar, sino a ayudar. Y eso es importante. Por eso hablamos de, cuando hablamos de bullying, que se da en el establecimiento, que los directivos sean parte del cambio. La familia también. Y, bueno, si a veces hay familias que son ausentes, no lavarme las manos, sino yo decir, bueno, desde mi lugar te voy a ayudar. Verónica, muchas gracias. No, a vos, muchas gracias. 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 Gracias.